Michael Jackson y su Moonwalker regresan a la gran pantalla y a él, rey del pop, sigue muy presente, pese a que hace casi 10 años que falleció. Para celebrar la fecha en la que Michael Jackson hubiera cumplido 60 años, regresa a los cines Moonwalker, una antología musical llena de bailes del desaparecido artista. La película se estrenó hace casi 30 años, el 29 de octubre de 1988, y recaudó 65 millones de dólares, aunque estaba destinada mayoritariamente a los fans del cantante. Jackson quiso construir una historia de fantasía a partir de los videoclips de su carrera y de una trama en la que termina enfrentándose a un traficante de drogas interpretado por Joe Pesci. Moonwalker no es una película lineal, sino que se compone de diferentes historias cortas en las que tienen cabida los bailes más espectaculares de Michael Jackson. Está llena de efectos especiales y repasa toda la carrera del, rey del pop, desde que comenzara en el mundo de la canción. La película está dirigida por Jerry Kramer, autor de Chicas Modernas, y Colin Chévers, que también dirigió Un Hogar Más Allá del Sol. Podrá verse en distintos cines de toda España el jueves 29 o el viernes 30 de agosto.